¿Cómo guardar el avance con vuestros documentos? ¿Cómo guardar el avance con vuestros documentos? Le dais al avance, a este minuto que aparece aquí abajo y ahí ya tenéis la parte profesional, la parte un poquito más avanzada y si no, pues lo podéis ver entero. Venga, vamos a ver, os lo cuento. Venga, pues os cuento un poquito, he montado aquí también unas pequeñas comparativas acerca de lo que permite hacer la versión o el control de versiones de Free y de Pro y el de Or, que hemos dicho que es más avanzado. Y ahora os lo iré contando. Primero empezamos con el de Free, con la versión que usáis la mayoría posiblemente o con el plan barato de Pro. Bueno, como sabéis, la parte de control de versiones estaría aquí arriba. ¿Vale? Recordad que tenemos aquí un desplegable en el que al darle podemos acceder a la versión History, que llaman ellos. Entonces, básicamente es una manera que tenemos de ir guardando copias como antiguamente, si sois un poquito, pues eso, ya veteranos en esto, guardabais con copia 1, copia 1, buena, 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 esta sí, sábado, este tipo de cosas que hacíamos los diseñadores en otras épocas. Entonces, ahora ya no hace falta eso porque podemos hacerlo, obviamente, en el mismo documento todo, como pues podemos hacer con Google Docs o con cualquier herramienta en la nube. Así que, que sepáis igualmente que Figma guarda automáticamente, ¿vale? Después de 30 minutos de inactividad, porque sabéis que no tiene botón de guardar, y lo que podéis ir haciendo es hacer como una especie de guardados selectivos, llamados, bueno, llamados en el mundo del desarrollo commits, pero que son como screenshots, ¿no? Que podéis decir, pues guardo ahora y le pongo nombre para volver más adelante. Si necesito, quiero decir. Entonces, si os fijáis, también hay que decir una cosa súper importante antes de hacer el ejemplo, que un file duplicado, es decir, si duplicáis un documento, no mantiene la historia, es decir, que cada vez que duplicáis un documento, estáis haciendo un documento en el que ya no aparece ese historial. También súper importante, al compartir un link del historial, sabéis que ahora, lo vamos a ver, tienen la posibilidad de poder exportarse cada uno de esos screenshots que he dicho o copias selectivas, no va a permitir ni editar ni inspeccionar, así que tenéis que duplicarlo igualmente. Y también que sepáis que aunque volváis hacia atrás, no es destructiva, no es una decisión que no podáis volver a revertir. Entonces, que sepáis que volver hacia atrás se podrá volver a revertir a donde estabas, con lo cual ningún problema y no hay que tener ningún miedo a usar este control de versiones. Eso sí, ahora lo veremos. Si decidís volver a un punto anterior y en ese documento hay más compañeros trabajando, devolvéis a todos, esto es importante, devolvéis a todos a ese punto. Así que sepáis que devolver a un punto anterior del historial no es sólo para ti, sino que como podéis imaginar, al ser un trabajo o una herramienta colaborativa, devuelve a todo el equipo a ese momento. Así que, bueno, pues cuidado, sobre todo a la hora de elegir esto. Bueno, ¿cómo es la pinta que tiene ese elemento que se llama version history, esa funcionalidad de Figma? Pues tiene esta serie de, ahora lo vamos a hacer, de todas maneras, pero antes quería contaros que si tenéis la versión free, en la versión free sólo tenéis 30 días hacia atrás. Es decir, que se van, además, pues cada día que pasa, pues quita un día de los anteriores. Y es en el momento que trabajáis con un pago, con la versión pro, quiero decir, cuando pagáis por la versión pro, que sabéis que son 12-15 dólares al mes, pues ahí ya sí que tenéis la opción de histórico infinito. Que sepáis que si por alguna razón necesitáis volver a un punto atrás y es tan importante como para necesitar volver, pues que sepáis que podéis pagar y en ese momento recuperáis el historial que hubiera de antes. Es decir, que el historial se guarda igual en la versión free. Lo que pasa es que no la recuperas salvo que tengas una versión pro. Esto lo digo pues a alguien le es fundamental volver a un punto atrás, que sepáis que pagando el pro tendríais el desbloqueo de ese historial, como veis aquí. Veis que aquí tenéis la versión starter en la que está como disabled toda la parte del volver hacia atrás porque ya es cumplido los 30 días, pero si os fijáis en la versión de pago, aquí ya tendríais el poder volver hacia atrás todo el tiempo. Y por cierto, una cosa muy importante que ahora lo vamos a hacer y es que también tenéis la posibilidad de controlar las librerías. Las librerías también al actualizarlas, al compartirlas, al ponerlas online, tenemos la posibilidad de también de ponerles esos screenshots que nos van a permitir saber en cada release o en cada subida lo que habéis añadido y demás. Así que también veis que por aquí saldrían los iconos de las personas que han ido haciendo esos screenshots o copias de seguridad, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues ahora vamos a verlo en funcionamiento, si os parece. Venga. Para verlo en funcionamiento me voy a un documento que tenga por aquí, este mismo, ¿vale? Donde están mis cards, mis covers de trabajo del canal de YouTube. Y si os fijáis, yo le voy a dar aquí a Show Version History, ¿vale? Por cierto, en este caso yo tengo, como podéis ver aquí, una versión de pago. Es decir que en este caso yo puedo ver todo mi historial, como veis ahí. Hasta el primer día que lo abrí, ¿vale? Como veis, en este documento yo no he hecho ninguna copia de seguridad concreta, sino que se han ido guardando cada vez que he hecho modificaciones. Así que, ¿veis? Yo puedo. Y ahora quisiera volver, por ejemplo, al 24 de octubre de 2021. Pues si vuelvo, veis que al darle un clic a ese control de versiones, me devolverá, ¿vale? Veis aquí, a el documento en esa fecha. Pero, cuidado, no estamos todavía haciendo nada de volver hacia atrás. Veis que aquí ha salido una zona que pone down. Es decir, que nos lleva como una especie de sandbox o una especie de zona de trabajo temporal en la que todavía no estamos haciendo devolución al punto atrás, sino que lo que nos permite saber si ese sitio es el que queremos volver o a esos cambios que queremos volver, ¿vale? Si os fijáis, si ya por lo que fuera, yo sí quisiera devolver el documento a este momento, le daríamos aquí a ese menú elipsis que veis que aparece a la derecha y tenemos varias opciones. Una de ellas es restaurar, como veis, ¿vale? El que sería volver a este punto. Voy a repetir, no es destructiva, con lo cual yo puedo volver a este punto y volver después al que estábamos de antes. Si queréis, ahora lo hacemos. También puedo decir, oye, que quiero duplicar este documento tal y como estaba en este momento, ¿vale? Esto es importante también porque se puede usar en los equipos para hacer el handoff, ¿vale? Para hacer la compartición, por ejemplo, con desarrollo. A veces, en vez de trabajar en documentos separados, lo que podemos hacer es ponerle un screenshot, como veremos ahora, un nombre, y con ese, digamos, ese punto, compartir con desarrollo. Así nos evitamos, pues, el tener que tener duplicaciones y duplicaciones. Es decir, ellos sí que tendrían que duplicarse el documento cuando lo recibieran, el link, pero nosotros podríamos tener en el mismo documento todo y solo ellos verían hasta ese punto. Todo lo que hiciéramos, pues, no se vería, ¿vale? Creo que esto es interesante e importante que lo sepáis. Y sería, pues, haciéndolo, por ejemplo, con copy link. Es decir, que yo podría decirle a mi desarrollador, toma este link, duplícatelo y hasta ahí es donde tienes que trabajar tu parte de desarrollo. Creo que es importante que lo sepáis. Vamos, si os parece, vamos a hacer un restaurar. A ver qué pasa. A ver si se rompe algo, ¿no? Porque esto es un poco tétrico, misterioso, dramático, si, por ejemplo, no se pudiera volver al punto en el que yo estoy ahora, ¿no? Le voy a dar a Restore. Y si os fijáis, al darle a Restore, ¿vale? A ver si veis que se vuelve a cargar todo y en este momento mi documento está adquiriendo el contenido que teníamos en esa fecha lejana de octubre. ¿Vale? Veis que aquí estamos y, como habéis visto, pues, esto es lo que hay, ¿vale? Hemos vuelto a ese punto. Pero si os fijáis aquí a la derecha, ¿vale? Aquí tenemos la posibilidad de volver al día de hoy, que es este que pone aquí 11 y 3. Si os fijáis, aquí, esta sería la versión ahora que hemos recuperado y aquí tendríamos la versión otra vez nueva en la que sí que tengo mis cambios de ayer o de hoy, ¿vale? Así que, mirad, le vuelvo a dar aquí a la opción de poder verla y puedo volver a revisar si todo lo que hay aquí está correcto, ¿vale? Si le digo volver a la fecha de hoy, veis que le voy a decir Restaurar, estaríamos volviendo al momento de como la tenía antes de hacer esa restauración previa. Con lo cual, como ya estáis viendo, no se rompe nada, no se pierde nada y es importante que sepáis que esta es una modalidad que deberíais trabajar si no queréis perder documentos o partes del documento mientras trabajáis, ¿vale? Vamos a verlo un poquito, a ver si recupera el contenido, ¿vale? Y como veis, ¿vale? Pues, en principio, ¿vale? Hemos vuelto a esa versión que teníamos del documento, ¿vale? Es decir, que no se pierde nada y es importante que lo sepáis, ¿vale? Voy a repetir, si no me creéis, le vuelvo a dar aquí a esta, Restaurar y voy a repetir. Así es como funciona la herramienta, ¿vale? Para poder devolver al documento a momentos anteriores, ¿vale? Sin peligro de perder absolutamente nada. Pero lo ideal no sería que hicierais esto, ¿vale? Lo ideal sería que le pusierais nombres al documento. Es decir, cuando digo nombres, que le pusierais lo que he dicho antes que se llaman commits o screenshots, ¿vale? Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues mirad, muy sencillo. Lo podéis hacer de primera dándole al más, también aquí arriba, pero lo normal es que le deis aquí y le digáis que a esta le queréis poner un nombre especial, Name this version. Pues aquí le podéis poner, como podéis ver ahora mismo, pues, copia con las cards de febrero. Y luego aquí dentro, como podéis ver, podéis añadir incluso con emojis y con lo que queráis, pues, nuevos botones, o sea, todo lo que serían las características de esa release o de esa copia que estáis guardando, ¿vale? O sea, que como podéis ver, tenéis arriba el campo de lo que sería el nombre, que admite 25 caracteres, y luego saldrán los puntitos de elipsis. De abajo tenéis 140 caracteres y a partir de esos, pues, también saldrán con el elipsis, pero siempre que activéis y le deis al elemento los podréis ver en manera, digamos, desplegada y ampliada. Como podéis ver, ahí, así es, esta es la pinta que tienen las copias de seguridad que hacemos con nombres, ¿vale? Está aquí bien, pero que es fácil de entender, no tiene ningún misterio. Y lo único también, una cosa importante que tenéis que saber, es que cuando hacemos librerías, también podemos guardarlas como de una manera especial. Veis que aquí el icono que tiene es ese redondito que veis, pero podemos tener otra serie de iconos aquí, en esta versión free de lo que es la versión history, o, bueno, versión light, más bien, porque no es free hasta un punto, como he contado. Pues, mirad, si yo convierto este documento, por ejemplo, lo convierto en lo que sería una librería, ¿vale? Que sabéis que para convertir en una librería, pues, es tan sencillo como darle aquí a publicar estilos y componentes, ¿vale? Si yo le doy aquí a publicar con esto, estoy convirtiendo este documento en una librería, a la que también le puedo añadir, como habéis visto, descripciones, porque es muy importante que sepáis que las descripciones ayudan a entender esa librería en qué punto, pues, de su vida tenía los cambios, ¿no? Por ejemplo, pues eso, cambios de colores a los titulares, por ejemplo, ¿vale? O añadido algún tipo de componente, o lo que queráis, ¿vale? Venga, le damos a publicar y ocurre esto, que estamos convirtiendo este documento en una librería, como veis, ¿vale? Publicando en librería. Sabéis que una librería es un documento al que se puede acceder desde otros, ¿no? Con una serie de elementos ya prediseñados o diseñados y colores, estilos, demás, y mirad, si ahora vuelvo a mi historial, como podéis ver, mirad este icono que aparece nuevo ahí arriba. Como habéis visto, las librerías tienen un pequeño icono diferente a la hora de hacer estos, digamos, controles de grabación, y ahí tenéis como esa flechita indica que eso es una librería y saldría ese icono cada vez que subierais o actualizarais la librería, con lo cual también podéis tener un control de esa serie de mejoras o de corrección de bugs o de lo que sea a través de ese pequeño control de versiones. Y básicamente así es como funciona. Recordad que tenéis la posibilidad de crearlos o de que se guarda automáticamente y que la opción las tenéis en ese menú Elipsis, que son editar, ¿vale? Para poder modificar los contenidos o nombres que hayáis puesto en esa versión, restaurar, súper importante, pero que cuidado que recupera el contenido o de aplicar el contenido a todo el equipo, duplicar para llevártelo a tus drafts o a tus documentos y desde ese momento el documento ya no está conectado a este, con lo cual ya no, lo que hagas aquí ya no se añadiría a este documento duplicado. Tenéis la opción de borrarla, ¿vale? La versión y también tenéis la opción de la que he dicho que es muy interesante, quizá para congelar en un momento determinado al equipo de desarrollo y mandarles desde aquí el último cambio que tengáis para que empiecen ellos, que sería el Copy Link. Y recordad que habría que decirles que se duplicaran nada más recibir el mensaje, el correo, la notificación también, pero el link para poder trabajar tranquilos, ¿vale? Así que este sería el que habéis visto, que sería el control de versiones de las copias de Free y de Pro, ¿vale? Ahí las tenéis y ahora, ¿vale? Vamos a lanzar lo que sería la explicación de la versión Org, ¿vale? Como sabéis la versión Org es la versión profesional y pues tiene algunas cosas bastante más complejas, pero que nos van a ayudar perfectamente a mantener el trabajo de equipo de una manera profesional, ¿vale? Vamos a verlo, venga, os cuento. Bueno, pues si nos vamos a la parte Org, como os he dicho, que es la que cuesta 45 dólares mensual, que seguramente pues algunos ya empezaréis a tener en vuestras empresas porque es muy útil, sobre todo porque tiene algunas cosas importantes, sobre todo, bueno, es el tema de control de tipografías, de plugins y demás, y aparte, creo que una de las cosas más importantes es este control de versiones que permite crear branch, no sé, creo que si ya lleváis tiempo en esto habréis usado, o si venís de Sketch, herramientas como pueden ser Abstract o Captux y demás, que lo que te permiten es versionear tu trabajo para que todo el mundo pues trabaje con las últimas versiones del documento para poder trabajar paralelamente, ¿no? en el equipo, en algunos proyectos, en sistemas de diseño, por ejemplo, y que sepáis que son ramas independientes lo que haremos, ahora vamos a ver cómo se crean, se puede acceder a cambios y revisiones de esas ramas con su original, es decir, que una vez que hagamos lo que se suele llamar merge, ¿vale? o unión de las ramas con el master, pues que sepáis que se puede también volver hacia atrás, es decir, que todo esto que hemos visto ahora en la versión un poco más light, que sepáis que también se va a poder hacer aquí, pero con un poderío mayor, ¿no? al poder usar estas ramas que vamos a ver que además se pueden lanzar al equipo en modo review o en modo que pueden archivar, bueno, vamos a hacerlo, ¿vale? si os parece, la pinta que va a tener nuestro version history será este, ¿vale? como podéis ver, han aparecido, van a aparecer nuevos iconos, que lo que nos van a indicar es la creación de branch o la unión de esos branch con su documento padre o master, ¿vale? así que voy a intentar explicarlo muy sencillo para los que no habéis tenido relación con esto, pero que sepáis que la versión pro, super pro de esto sería la de tener un master, imaginaos un sistema de diseño, una librería en la que podemos ir lanzando ramas para poder añadir, por ejemplo, pues componentes que estén en progreso o modificaciones de algunos que necesiten pues añadidos o cambios, ¿vale? entonces así será, o a eso llamaremos ramas, a cada una de esas líneas en paralelo pero todo esto sabéis que viene del mundo del desarrollo, ¿no? de lo que es Github o Github, todas estas herramientas que usáis para poder controlar también el lanzamiento de vuestros productos a nivel ya desarrollo entonces como podéis ver, vamos a tener masters y a partir de esas ramas vamos a poder tenerlas para poderlas modificar en review, por ejemplo, que es compartirlo con compañeros para que puedan mejorar o darnos el ok o trabajar en paralelo también con nosotros tenemos la opción de aprobado, que es cuando ya los compañeros han dicho ok a todo esto y luego tenemos una que se ve muy mal, pero esto es un problema de firma, que es la versión archivada ¿vale? que veis que, bueno, tendrán que cambiarle el color porque casi apenas se ve pero archivar significa que esa rama pues finalmente se ha desatendido y luego tenemos la opción de unirla al master, como veis aquí, que desaparecerá ese icono que veis aquí esa etiqueta que pondrá merge ¿vale? pues nada, pues que sepáis que ese será un poco el tema de cómo funciona esto pero creo que lo mejor es que hagamos un ejemplo ¿verdad? venga, pues para eso, mirad, tengo aquí un master ¿vale? no olvidéis que todo esto empieza con un master, con un documento que es el general en vez de duplicarlo, en vez de trabajar todos en ello, lo que hacemos es que a partir de tener el master delante le creamos una branch, una rama para trabajar en paralelo sin afectar a este master, de hecho mirad, aquí tenemos ya varias creadas pero voy a crear una nueva para que veáis que es bastante sencillo de hecho le doy aquí al más y podemos crear la rama que sea ¿vale? rama 4, por ejemplo ¿vale? proyecto y le ponemos un nombre o eso ya, voy a repetir esto ya como lo queráis hacer vosotros, pero veis que al crear una rama lo que hace es que nos duplica ese documento pero estamos trabajando en paralelo, no estamos afectando para nada al master a no ser que queramos al final hacerlo, de hecho mirad, este es el icono que veis que se le ponen a las ramas, el master no tiene como cualquier documento de Figma pero las ramas tienen ese icono nuevo que lo que nos dice es que estáis trabajando en una versión de eso ¿vale? pues nada, pues ya veis que aquí empezaríamos a trabajar y automáticamente podríamos hacerle lo que quisiéramos ¿vale? o sea yo ahora vengo aquí imaginaos y le empiezo a modificar pues desde el copy de texto al color o lo que necesitéis ¿vale? es decir que eso ya pues dependerá de lo que estéis trabajando ¿vale? veis yo aquí lo tengo y vale pues nada pues ahí estoy trabajando ¿qué ocurre cuando quiero por ejemplo que un compañero pues le dé una revisión a esto? bueno pues que sepáis que aquí arriba habrá una opción que pone review and merge changes ¿vale? que lo que hace es que nos sale esta ventana que estáis viendo aquí que lo que nos va a permitir es acceder a reviewers es decir al equipo pedirle a algún miembro del equipo que también revise este documento o que siga trabajando en él ¿vale? así que para que vierais cómo es el apariencia aquí tengo un elemento al que le hemos hecho review es decir que un compañero ya le ha revisado y veis cuando le damos para poder verlo al merge de reviews pues al review y al merge changes perdón tenemos la posibilidad de ver quién ha hecho la review y de que ha dado el ok ¿vale? esto también lo tenéis aquí en pantallas por si a alguien le interesa mirad he hecho aquí unos pantallazos de cómo sería la petición de aprobación para un usuario y cómo cuando aprueba y da el ok este sería el icono de que lo ha revisado y por él todo está ya listo para veis que ha podido añadir estos son otros iconos que ahora veremos que tienen cuando hacemos cambios en las ramas aparecen tres tipos de etiquetas ¿no? la de cosas que has añadido a lo que había cosas que has editado y elementos que has quitado es decir que tenemos esa especie de etiqueta para también todos los cambios que le vamos haciendo a esa rama que queden claros y definidos para poder saber lo que se le ha hecho claro o sea que tenemos un control además ahora veremos que también tenemos que hacer un overlay para poder comprobar esos cambios encima de los elementos que estamos cambiando ¿vale? así que le damos mirar a esta opción y como podéis ver pues tenemos el in review ahora lo último que faltaría es si ya hemos terminado hacer el merge ¿vale? que como sabréis sería esta opción de aquí abajo al darle a este botón con eso estamos diciéndole que este cambio queremos aplicarlo al master ¿vale? esto es un poco lioso si no habéis trabajado con ramas antes pero si habéis trabajado pues estaréis viendo que es todo muy muy sencillo igual aquí ¿vale? aquí tenéis ¿veis? la parte de aprobado y que significa que podemos también decirle que volvemos a que podemos hacer un merge ¿vale? por todo veis que aquí ha salido este esta ventanita de color azul que pone que hay como pues eso que hay una que ha podido haber cambios en el master no olvidéis y esto es importante que si yo al master le añado algo mientras están trabajando en las ramas pues lo normal es que la persona de la rama sea informada de este asunto por eso veis este mensaje de color azul obviamente en el que se nos dice que si queréis o se nos dice que podemos actualizar cambios del master así que si yo le doy como veis ¿vale? puedo aplicar cambios y ahora mismo se estarían aplicando cambios que en el master estuvieran y que aquí cuando se hizo la rama no estaban ¿vale? así que como podéis ver es importante que lo sepáis que sin hacer merge todavía podemos dotar a las ramas del nuevo contenido que en el master se vayan añadiendo si queréis ¿vale? y por cierto aparte de en review y aparte de approved tenemos también la opción de archivar ¿vale? la tenéis ahí y como podéis ver es cuando también le damos a la opción de review en este caso como podéis ver aquí ¿vale? pues en este caso está con los cambios que se hicieron en su momento y aquí tenéis otra opción que veréis que es ver todas las branches ¿vale? como veis todas las branches lo que podemos hacer es directamente ver en qué momento están ¿vale? como podéis ver ver también las tuyas en las que estás trabajando y las que están archivadas incluso también las que están ya aplicadas al master ¿vale? así como podéis ver todo esto es bastante sencillo de trabajar por ejemplo esta que está aprobada yo podría decirle archivar y en ese momento ya la tendríamos aquí archivada ¿vale? no significa que la perdamos la podéis restaurar en cualquier momento pero la tenéis como en una zona en la que ese elemento pues ya no tiene sentido trabajar con él porque no está en activo ¿vale? así que bueno aquí veis un poquito que antes no lo comenté el menú que tenéis y además tenéis la opción también de ir al menú si tenéis permisos para ello claro tenéis la opción de ir al main file al master ¿vale? o sea eso si tenéis permisos que os hayan dado a través de la opción de share ¿vale? si no no podríais hacerlo pero como podéis ver ¿vale? pues tenemos un menú bastante sencillo de trabajar y ahora ¿cómo salen los cambios que vamos haciéndole a un documento? pues mira estoy en la rama 3 o en esta mejor dicho ¿vale? la rama que creamos al principio la rama 4 pues si yo ahora le echo este cambio y ahora quiero pues añadir algunas ventanas más y hacer por ejemplo algún cambio o quitar incluso ¿vale? imagino que quiero quitarle algún elemento lo que traía ¿vale? por ejemplo aquí pues ¿cómo podemos ver todos estos cambios que estamos haciendo de quitar, poner, añadir y modificar? pues lo vemos aquí en la opción que veis que pone review and merge changes y mirad sale la ventana de antes y aquí tenéis lo que es añadido nuevo ¿vale? y también saldrían pues cualquier cambio que se hubiera añadido ¿vale? o sea como veis ahí los tendríais y podríamos comprobar ¿vale? si son cosas por ejemplo en este caso editadas podemos ver el original, el before y el after ¿no? podríamos incluso podemos aquí con una opción que tenemos este es el side by side pero tenéis la zona de overlay en la que podemos como veis superponer con la cantidad de opacidad que queráis los cambios para ver cómo ha afectado a ese elemento ¿vale? como veis me ha faltado uno si queréis lo voy a eliminar un elemento para que veáis que faltaría el de borrar ¿vale? vamos a darle otra vez a la zona donde podemos contabilizar un poco los cambios y ahora aquí si todo va bien debería salirnos el de remove ¿vale? el elemento eliminado también aparece como podéis ver ahí marcado para que todo el mundo sepa ¿vale? que esta parte ha sido eliminada y ahora imaginaos que yo quisiera trasladar este diseño al master para pisarlo es decir para que estos fueran los cambios finales pues para eso voy a repetir si necesito que alguien lo revise se le doy a reviewers y aquí podría llamarles a los miembros del equipo pero voy a darle a merge a lo loco aquí ¿vale? como podéis ver ahí le damos al botón y ocurre esto que está haciendo un merging y ahora si voy al master que ya estoy en él como podéis ver lo que hemos tenido es lo que en esa rama estábamos trabajando con lo cual ya tenemos añadido esto al master y no os preocupéis porque podéis decir madre mía la que se ha liado ¿no? eso podría acabar pasando pues mirad aquí tenéis el version history a través del cual podéis ¿vale? veis que ahora es un poquito más complejo el menú pero podéis volver siempre veis que aquí hay una opción que pone before, before merge con lo cual yo puedo darle para devolverme a el restore this version ¿vale? y como podéis ver pues este es un poquito como funciona no sé si os he liado mucho o poco porque la herramienta como podéis ver pues bueno estoy por hecho que si sois trabajadores del org pues habéis trabajado con alguna herramienta similar pero como podéis ver este sería el concepto de trabajar con lo que serían ramas ¿vale? vuelvo a repetir tenéis todas estas opciones de review, approve, archivar, hacer merge y luego estos iconos que lo que nos indican es que se han creado branch o que se han hecho merge con ellas ¿vale? así que trabajar con estos conceptos yo creo que tampoco es que sean especialmente complicados pero bueno yo era verlos un poquito para que ya os hagáis una idea porque muchas veces en las ofertas de trabajo que estáis viendo ahora pues os dicen oye has trabajado con ramas y a lo mejor os imagináis que es una cosa súper complicada es básicamente un trabajo en paralelo que es bastante sencillo en cuanto le dediquéis un ratito media hora, veinte minutos o lo que sea ¿vale? venga pues nada pues cualquier duda vamos hablando por ahí venga nos vemos el siguiente, chao